Bueno, otra de las curiosidades del CESME las encontré por aquí y es este pequeño dispositivo para encontrar siempre las llaves, el control remoto, las llaves del carro o cualquier otra cosa que se pueda perder. Esta invención que muchas empresas han tenido en mente para que la gente olvidadiza o la gente que suele perder las cosas las encuentre de manera más fácil, pues tienen esta una tecnología diferente, que es la tecnología Bluetooth. Bluetooth de baja energía, esto tiene una batería que dura aproximadamente 6 meses, la batería se puede reemplazar, cuesta 44 dólares y hay una versión un poco más grande, que es la que tenemos por aquí, que cuesta 49 dólares. Lo que permite esto es, asimismo, rastrear las llaves del carro o rastrear cualquier dispositivo que se nos pueda perder y se administra desde lo que tenemos aquí, que es una aplicación para, esta es para el iPad, pero tenemos para iPhone, para Android. Si ustedes ven acá, pues podemos dar clic acá, tenemos todas las opciones, podemos personalizar cuál es el dispositivo o cuál es el aparato que vamos a perder y si digamos, también lo puede recibir a través de GPS, en el mapa vamos a poder ver dónde está el dispositivo. El dispositivo tiene un alcance de 30 metros, aproximadamente, más o menos, para encontrar el dispositivo y podemos volver acá, por ejemplo, en este caso, si le damos la alarma a las llaves, algo suena por acá y de inmediato está enviándonos una señal acá a las llaves. Esto me dicen, entonces, aquí en este stand es una tecnología diferente a la que se utiliza, a la que utilizan las otras empresas, porque está utilizando Bluetooth Low Energy, algo que no utilizan otras compañías en este tipo de dispositivos. Muchas gracias. Gracias.